Y bien, estoy aquí nuevo en el Nikkei The Goddess at Victory Y bueno chicos, tenemos algunas filtraciones con los que podrían ser los próximos eventos para el Nikkei Y la verdad es que no se ve muy alentador en términos de cuánto tendremos que gastar o más bien por qué deberíamos gastar Porque si esta pequeña, no diría línea de tiempo, es más bien solo como los eventos filtrados hasta ahora Obviamente eso está totalmente sujeto a cambios, puede ser verdad, puede no serlo así Todo va a depender de qué es lo que pase, pero si los eventos realmente vienen tal cual como lo están poniendo en esta lista Ay, se me hace que vamos a estar muy apretados con las Nikkes, muy muy apretados y no de la forma que nos gustaría Así que bueno, vamos a verlos, vamos a analizarlos un poco y a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal Ok, esta sería la lista que tenemos justo ahora, como podemos ver tenemos de primer evento al evento que tenemos justo ahora Que es el The Oxiders, luego tenemos Made in Valentine, que ya se ha filtrado también, que este debería ser el próximo evento Luego tenemos dos eventos en japonés, el primer evento se traduce con algo así de ocupada Así que no sé si será como tal el nombre del evento Y el segundo evento que está en japonés, este es interesante Porque no sé si el... bueno, es que literalmente se traduce como The Enterprise No sé si eso se refiere a un lugar en específico o literalmente el evento se va a llamar La Empresa Eso habría que verlo, pero bueno, así es como se podrían traducir estos eventos El primero, como digo, como ocupada Y el segundo como The Enterprise o La Empresa Y luego, después de esto tenemos evento de verano Sí, Summer Picnic, picnic de verano Y aquí puede haber cosas muy interesantes A ver, no tenemos filtraciones como tal de niques de verano Muchos fanars en traje de baño sí que hay de muchas niques Lo más cercano a lo oficial que tenemos por ahora es esta imagen de aquí Que son prácticamente las skins filtradas de los personajes de verano Donde podemos ver a Jam, podemos ver a Litter y podemos ir a Frima Estos tres personajes, sí se sabe en la data que están los trajes de verano Así que, pues, yo creo que van a ser skins O sea, esas tres van a ser skins Personajes como tal, no recuerdo Teníamos por ahí algunas, este, filtraciones Pero de hecho en las filtraciones se tomaba a Quincy y a Viper como personajes de verano Y bueno, ya sabemos que no va a ser así Así que los personajes de verano sí es que van a venir O van a meter simplemente otro personaje por ahí con, no lo sé, alguna skin O sea, como lo que pasó con Rupe de, eh, Rupe de verano Que, digo, Rupe de Navidad Que simplemente, bueno, es Rupe pero con traje navideño Igual y ahora meten personajes con skin simplemente, eh, de verano No creo que sea alguno de los que ya vimos Que, como digo, Jan, Litter o Frima Porque esos parecen más skins que otra cosa Pero bueno, podría pasar Podría pasar Si eso fuera así, ¿cuál de los tres quisieran que fuera skin? ¿Y cuál de las tres quisieran que fuera el personaje del gacha? Si es que alguno es el personaje del gacha O, ¿cuál personaje creen que ustedes que podría ser el del gacha? Que probablemente sean dos, dos, eh, dos, dos ganners de verano Si es que lo hay ¿Cuál les gustaría? A mí me gustaría Modernia Modernia de verano sería muy interesante Muy pero muy interesante Y Maiden Maiden y Modernia de verano Eso, una chulada Siendo alguna, sería una chulada Pero bueno, también decir que hace mucho tiempo Y lamentablemente no tengo la imagen Porque fue una de las páginas que cayeron Después de que el Nicky ya no quería que se filtraran más cosas Había una medio, medio filtración de una Neon Si, esta, esta misma Neon que vemos aquí Pero de verano Y se decía que esa Neon iba a ser SSR Así que podemos contar como que era un personaje totalmente diferente Así que podríamos decir tal vez que vendría una Neon SSR Una Rapi SSR Una Anis SSR de verano ¿Quién sabe? Podría pasar Como digo, eso es de hace, uff, mucho tiempo No vi muchas imágenes Pero sí había un pequeño, una pequeña imagen de Neon Pero lamentablemente no la tengo por ahora Así que bueno Eso, pero podría pasar Podría pasar Pero decidenme ¿Cuáles serían las waifus que quisieran ver en tanga en verano? ¡Ah, men! Pero sí Y después de que pase esto de verano No se acaba la cosa Porque sí Tendríamos un evento que tiene Pilgrim en el nombre Y eso Eso puede ser muy peligroso Muy peligroso Sí, tenemos Pilgrim Lost Child Pilgrim Lost Child ¿Cuál de las Pilgrims podría ser? A ver Hasta ahora hay tres Este, suposiciones muy grandes Sobre cuál podría ser el personaje Pilgrim de este evento La primera Y es por el hecho de que ha sido la que más salido recientemente A los nuevos capítulos de la historia Es que sea Nihilister Me encantaría que fuera Nihilister Porque por fin la tendría Y ya no me preocuparía después Pero ¡Ah, las cosas! ¿Quién sabe? Todo puede pasar Todo puede pasar Pero si fuera Nihilister Uff, ojalá y sí Ojalá y sí Yo quiero mi dragona Yo quiero mi dragona También otro personaje que está tomando como que podría ser Sería también Dorothy Dorothy que es esta otra Pilgrim Que me encanta su animación Esta animación donde se pone su armadura Es una delicia Está muy bonita Muy, muy bonita Y luego también tenemos otro personaje Que sería Liberario Que se está aquí Que lamentablemente su video está un poco mal resolvido Pero bueno Que es la Medusa Que bueno Está bien También estaría bien ¡Ay! Me encantaría que fuera Nihilister Pero bueno Todo puede pasar Todo puede pasar Y aparte de eso Ya tenemos por aquí Les estaré mostrando la imagen De las Pilgrims Hasta ahora Que se tienen filtradas Tenemos a Dorothy Tenemos a Chime Tenemos a Kroon Tenemos a Nayuna Tenemos a Nihilister Y tenemos a Liberario No están Bueno, hasta donde yo sé No están Este... Ordenadas en el orden Que deberían venir Así que Cuidado con eso Y como dice Lost Child La única que parece Tal cual una Loli Podríamos decir que es Chime Yo espero que no sea ella Quiero que lleguen Y Nihilister Lo antes posible Porque quiero ya Sacarla Y ya Dejar de preocuparme Por eso Pero bueno Cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa puede pasar Pero sí Hay que Hay que estar preocupados Un poquito Por eso Porque En unos cuantos eventos Puede venir otra Pilgrim Bastante interesante Y hablando De que puede venir Algo interesante También después Del evento Del personaje Pilgrim Tenemos Welcome to Wonderland A ver Hay que decir una cosa Ese título Creo que le queda Perfectamente a Alice ¿Y qué es lo que dice Siempre Alice? Sí Efectivamente Conejos Conejos Conejitas Trajes de conejita Ay Si aquí llegan A llegar Tanto Noir Como Blank Algo Algo malo Va a pasar Pero bueno Si viniera Primero Nihilister La compro con mis tickets Que ya tengo Casi para comprar Dos niques La compro con mis tickets Luego me compro A la conejita Color chocolate Con los tickets También Y puede terminar bien Pero bueno Si no se trata De conejitas Ese evento No tengo ni idea De que podría ser Se me hace Que el título Es totalmente Para Alice Y si no es así Pues ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero uff Habrá que tener Un poquito De cuidado Con eso Esto sobre todo Si viene después De una pilgrim Y después De un evento De verano Amén Esto Eso no para Esto no para Luego tenemos El evento De los caballeros De la mesa redonda Realmente Pues no hay Ningún personaje Que se llame Arthur Lanzel O algo así Así que Por ahora No sabría Decir En cuál Podría venir En este evento Si es que Viene alguno nuevo Yo le apostaría Más a Crone La pilgrim Que vimos Un poquito antes Pero Más que nada Por su estilo De arte Pero si no No sé Crone o tal vez Dorothy Por el traje Más que nada Que también se le ve Se le ve bonito Así que podría ser Pero no creo Que pongan pilgrims Tan pegadas Estaría un poco extraño Un poquito extraño Y por último Ahí sí Tenemos otro evento De pilgrim Por eso mismo No se me hace sentido Pilgrim A traveling party ¿Quién ven ahí? Ni idea Hay muchas pilgrims Como ya vieron Para escoger Como digo La única que ha salido De la historia Hasta ahora Ha sido un igilícer Así que yo espero Que lleguen Que es los child Y si no llega ahí Pues Ni idea Que podría pasar Pero sí Hay muchos personajes Eventos de verano Pilgrims Y posiblemente Conejitas Tal vez Así que Sin duda Las gemas Las gemas No van a aguantar Las gemas No van a aguantar Y yo apenas tengo ¿Cuántos tickets tenía? 350 360 Por ahí 360 40 Summons Digo Si consigo 40 Summons Si los consigo El problema Es que no me van A no me van Para todas las niques Que vienen Oh no hermano Oh no Pero bueno chicos Díganme Qué piensan De estas filtraciones Cuál les gustaría Que fueran los personajes Que vengan en verano Si es que algún personaje Tiene que Ponerse su Buen traje No ponerse su buen traje Como personaje Del gacha Eso si no Como skin No como skin Y bueno chicos Esto sería todo Por ese video Espero que les haya gustado Al grupo Es que estará Escripción Entonces si quieren Pueden decirme En mi twitter Solo Solo si quieren También recuerden Que las sesiones Es 30 de momento Pero si quieren pasar Saber que tal está La cosa Les interesará En la descripción Y bueno Eso sería todo Y yo lo seré En otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!